Hey que onda gente como andan yo soy Devil Troop y acá estoy haciendo otro vídeo porque vi que muchos tenían muchas dudas con la nueva promoción que largó Riot para poder ganarse la skin de catarina junto con él con el campeón para los que no sepan igualmente que no lo hayan visto igual dudo que no hayan visto porque está en el inicio en el lobby del lol esta promoción dura desde el 3 al 10 del julio y lo que tienen que hacer es invitar a un amigo a registrarse ganar juntos cinco juegos contra los bots que es en modo cooperativo contra inteligencia artificial en cola de emparejamiento el cola de emparejamiento significa que no es una custom sino que tienen que ir a que les busque la partida me entienden y una vez que hagan eso van a recibir la skin de catarina mercenaria junto con el campeón si no lo tienen bien primero que nada para los que no sabían el sistema de referidos todavía no está implementado en el servidor latinoamericano sud y en el norte tampoco entonces esto quiere decir que nosotros necesitamos darle ningún link al amigo que va a registrarse una nueva cuenta para hacer esta promoción simplemente se tienen que crear una cuenta en el periodo del 3 de julio al 10 entonces su amigo o ustedes se hacen una cuenta se registran nombre usuario correo electrónico contraseña como si se fueran a una cuenta normal y una vez que se la crean tienen que entrar al juego entran y van a jugar cooperativo versus inteligencia artificial clásico grita invocador principiante en grupo y invitan al amigo contra el que vayan a jugar y listo tienen que ganar cinco juegos no importa si son seguidos o si son intercalados si ganan uno pierden dos no importa tienen que ganar cinco juntos con el mismo amigo no pueden tampoco turnarse de amigos ni nada siempre tiene que ser con uno mismo el único requisito es ese que con la persona con la que vayan a hacer esto se haya creado la cuenta entre el 3 y el 10 de julio no importa la otra persona si tiene una cuenta nivel 30 si se la creó hace un año no importa eso uno de los dos tienen que tener la cuenta creada del 3 al 10 de julio y una vez que ganen los cinco cuando termine esta promoción les van a dar todos el skin de catarina junto con el campeón el sea el 10 de julio les van a dar la skin con el campeón si no lo tienen y es simplemente eso no hay muchas otras cosas que hacer el único que tienen que hacer como dije o algún amigo que se haya creado la cuenta del 3 al 10 de julio igualmente si tienen más preguntas acá tienen las preguntas frecuentes les la cara responden todos dice como invito a un amigo que es como invitarlo a jugar no como invitarlo a que se registre porque no hay sistemas referidos cuando entregan las recompensas y todo acá pueden leer todo por si tienen más dudas espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo